Coco Coco con el sello y la firma A todos los hijos que salgan, siempre es los talentos que seamos con este fin de año Pasan todas pasadas llenas de felicidad y una navidad estupenda De sus seres queridos La noche buena llegó, la noche buena se va La noche buena llegó, la noche buena se va Aquí llegan a la playa las olas y después se van Aquí llegan a la playa las olas y después se van Solamente nuestro señor no se aleja del pecador Solamente nuestro señor no se aleja del pecador Al divino niño adoremos quien nos lleve en su corazón Al divino niño adoremos quien nos lleve en su corazón Cumbia cumbia del niño dios Cumbia cumbia de navidad Cumbia cumbia del niño dios Cumbia cumbia de navidad Al divino niño adoremos que nos lleve en su corazón Al divino niño adoremos que nos lleve en su corazón Feliz Navidad, feliz ano nuevo DJ, DJ Papacita La noche buena llegó, la noche buena se va La noche buena llegó, la noche buena se va Aquí llegan a la playa las olas y después se van Aquí llegan a la playa las olas y después se van Solamente nuestro señor no se aleja del pecador Solamente nuestro señor no se aleja del pecador Al divino niño adoremos que nos lleve en su corazón Al divino niño adoremos que nos lleve en su corazón Cumbia, cumbia Del niño Dios Cumbia, cumbia De Navidad Cumbia, cumbia Del niño Dios Cumbia, cumbia De Navidad Cumbia, cumbia Del niño Dios Cumbia, cumbia